Es ella la que nunca ha querido tener ningún tipo de contacto conmigo. Me siento mal, me siento destrozada. Creo que esto es muy injusto, se superan los límites. No soy la única persona que estaba sufriendo. Hay otra persona más, que se llama David Flores. Y de verdad, ya no puedo más. Y ya lo digo públicamente, lo he intentado por activa y por pasiva. Se ha hablado de que estoy manipulada, tengo 25 años. He demostrado muchas veces la clase de persona que soy, que soy una persona que tiene criterio y que pienso por mí misma. A la persona que se está describiendo en ese documental como mi padre, mi padre no es así. Pero independientemente, dejando a mi padre a un lado y a mi madre a otro lado, hablo por mí. Y ya te lo digo a ti, mamá. Lo he intentado por activa y por pasiva, de forma privada. Muchas veces. Ayer volví a llamar a mi madre otra vez, dos veces. Y veo que ya la única manera que hay de poder contactar es públicamente por lo que estoy viendo. Es decir, mamá, tus hijos no te los han arrancado nadie. Tus hijos están aquí. Tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono. Llámanos. Habla con nosotros. Siéntate con nosotros. De verdad, dejarnos a un lado y todo esto. Habla con nosotros en casa. Vamos a aclarar las cosas. Pero no quiero, de verdad, más daño, más dolor. Ya no puedo más. Lo digo totalmente de corazón y como lo siento. O sea, de verdad, basta. No puedo más. ¿Y tú has intentado ponerte en contacto con ella? Yo no. Yo hoy por hoy no puedo. Yo hoy no puedo. Y la persona que lo quiera entender, que lo entienda. Y quien no lo quiera entender, que no lo entienda. Yo no puedo mantener, muy a mi pesar, yo no puedo mantener ningún tipo de relación con una persona que tiene la otra persona al lado. Y que ha intentado meterme en la cárcel. Que es que no es, que, que es que no es que tu hijo te dé una paliza. Que ya es. Que ya es. Que es antinatura. Que ya es, que no es eso. Que es que ha ido y me ha puesto una denuncia en condivencia con su padre. Y le ha dicho a su padre, papá, ya está hecho. Ha premeditado. Ha gestionado. Ha tenido la capacidad suficiente para trazar con su padre. Una línea a seguir. Muy a mi pesar. Por mucho daño, por mucho que yo sufra. Hay algo que es... Se podrá recomponer, pero partiendo de la base de que esa persona no esté. Ni en la vida de ella, ni en la mía.